La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, versículos 35 al 37. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaban el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día nos fascinamos de este amor por la Palabra de Dios que queremos introducir y acercar a tu vida. Hoy, queridos hermanos, en el Evangelio de San Marcos, escuchamos a Jesús cuestionando a la gente, cuestionando a las autoridades, y dice que la gente disfrutaba mucho escuchándolo. Y esta cuestión está sobre por qué se dice que David es el linaje y que Jesús es hijo de David. Si David, en el Salmo 110, si no me equivoco, dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Jesús quiere no confundir a los escribas ni a la gente que los escucha, sino hacerles ver que el Mesías es hijo de David, pero a la vez sigue siendo Señor. Que Él se encarne, se haga igual a nosotros, no quiere decir que se está minimizando. Al contrario, lo hace grande. Lo hace grande su figura de servicio. Lo hace grande el ser Dios y hacerse hombre como nosotros para salvarnos. En cuantas ocasiones, nosotros desde nuestra vida cristiana, queremos hacernos más que los demás. Queremos hacernos grandes, superiores, cuando el mismo Señor, siendo el superior de todo, se asemejó a nosotros, se abajó a nuestra condición humana para salvarnos, para rescatarnos del pecado y darnos vida eterna. Hermano, es el momento para reflexionar en cuantas ocasiones hemos pecado de soberbia, hemos pecado de orgullo, hemos pecado de querer ser más que otros. El líder más grande del universo, Jesucristo, el Hijo de Dios, no se hizo grande poniéndose en un trono. Se hizo grande sirviendo más que los demás. El líder más grande no es entonces el que más manda, sino el que más sirve. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Sirviendo o mandando? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!